El señor Carlos Espino está en la pija. Quiero que sepa que hay una sola vuelta. Gracias a los amigos de Autofácil. Radical 99.1. Revisora que comanda provincias centrales. Móbreme, guardapango. Quiero que sepa que estamos en la nueva casa de la suelo. Club 4x4, esta la cantera. A esas personas que acaban de llegar, que acaban de sumar, bienvenidos. Por favor, la música, échale en la baja. Gracias. Bueno, los amigos de Derivados Espino, esa era patrocinador oficial. Ganadera de Espino, Perforaciones Durán. Para más Showtime, donde te gusta ir. Viva, feliz. Muebles Saez. La gente de Respiración Muchoa. La gente de Estaller Choni. Compralo, ya Internet Store. Ya voy. Sherwin Williams. Servicios Miva. Ricardo Pérez S.A. Autocentro. Seco Pátilum. Constructor a las tablas. Colombia Outdoor. Autofácil. Excel Automotriz. Motor Fest 4x4. Full Drop. La gente también de Ruta 66. La gente de Electrodicel. Autoservicio Marcelino. Autorespuesto Power. Autoservicio Marcelino. Ya por ser un señal que no respiro. A la línea de meta.